Lo que más disfruto de enseñar es compartir con los muchachos, aprender con ellos, saber que los muchachos van a estar aquí, van a estar un poquito alejados de los peligros de la calle, van a estar aprendiendo y que ese aprendizaje va a ser algo positivo para ellos en el futuro. A mí me gusta mi profesor Carlos porque nos enseña a ser juiciosos, ser estudiosos. Me gusta que nos enseñe a respetar, a no pegarle a los compañeros. La palabra en la que resumo ser maestro es la esperanza. Mientras estamos con los muchachos siempre tenemos la esperanza de que van a ser muchachos o niños diferentes, van a ser muy diferentes y va a haber una esperanza de que el país cambie, de que la ciudad cambie, de que seamos personas más honestas y que sea una mejor generación.